Música Declarado Patrimonio Cultural de la Nación y símbolo de la provincia de Santiago de Chuco, Los Payos. Una danza emblemática que será uno de los atractivos de la festividad religiosa, en honor al apóstol Santiago el Mayor, que se desarrollará desde el 15 de julio hasta el 2 de agosto. Tenemos una danza emblemática que fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, que es El Payo. En este año el reto es llegar a mil payos. El día 22, gracias al Colegio César Abraham Vallejo Mendoza, estamos poniendo ya en el Estadio Centenario de nuestro barrio San José, más de mil payos. Y el día 26 hemos declarado como el Festival del Payo. Desde acá invitamos a todos quienes les guste esta danza. Otra de las actividades que el Comité de Mayordomía ha considerado es la caravana de peregrinación denominada Caminando con Santiago a su fiesta, donde los fieles acompañarán a la imagen. Hay una asociación específicamente dedicada a la peregrinación que empieza, digamos, desde ahora, o desde el día 9, acá en Huanchaco. Ya están designadas las posadas hasta llegar a Santiago de Chuco, que debe hacer su ingreso el día 23 de julio. Se proyecta que durante la fiesta patronal, Santiago de Chuco reciba a 15.000 habitantes, quienes también podrán disfrutar de los atractivos de la tierra natal del Bate Universal César Vallejo.